...de restablecer el contacto con Julio Truchansky, médico cirujano, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, que estaba justamente hablando, respondiendo a las declaraciones del senador nacionalista Da Silva, que hablaba en términos muy duros, muy críticos, con calificativos muy duros contra Truchansky. Por las dudas, por si alguien no vio la entrevista de ayer y el contexto al que hacía referencia Truchansky, estábamos hablando de un proyecto de ley que había presentado el senador Da Silva para modificar un artículo del Código Rural, que permitía a la policía auxiliar a los dueños de los campos para matar a los perros, que significan una amenaza para sus ganadores. En ese contexto, él dice que él no anda armado, que no sabe mucho de armas, porque venía una pregunta a colación de eso, que él no sabe mucho de armas, que además por carácter decide no andar con armas. Tiene mal carácter, dijo. Sí, dijo que es muy calentón. Leo Leacota ya tiene bastante con Twitter, él dice con Twitter y con Truchansky. Y ahí de la nada dice... Y a partir de ahí es que vira la entrevista porque, bueno, muchos de nosotros no habíamos visto, no sabíamos ni siquiera las declaraciones que se referían. A por lo que estábamos hablando de otra cosa que nada que ver y el propio legislador menciona el nombre de Truchansky y ahí empieza ya con esas críticas y con esos calificativos. Claro, pero eso también, de alguna manera, como justificación nuestra, o por lo menos de la reacción que tuvimos ayer, es que en el primer momento, cuando se da esa parte de la conversación, por lo menos en mi cabeza estaba tratando de pensar a qué comentario se referiría y de repente no reparé en la forma en que se estaba refiriendo y si eso significaba o no una amenaza. Algo que tampoco nos completa a nosotros dirimirlo. No, no. Pero de repente si hubiéramos conocido las expresiones, pudiéramos haber conversado de otra manera. No, no, yo las conocía. Yo las conocía. Todo lo que origina esto son las declaraciones que había hecho Truchansky en ese Zoom, en las cuales decía, bueno, que hay que tirarle... Es decir, él exhortaba a los participantes en el Zoom a que responsabilizaran al gobierno de los muertos, digamos. Esto hay que, políticamente, hay que... Era como un llamado a radicalizar el manejo del discurso sobre la pandemia. Es decir, acá hay que ir directamente a responsabilizar al gobierno en los foros internacionales. Ya lo tenemos de vuelta, Truchansky en línea. Le podemos preguntar esto específicamente, Leo, esto que está mencionando, el tema de la intención de sus declaraciones en el Zoom específicamente. Ya le hago la aclaración a Leonardo. Pero termino la idea. En un país donde hemos luchado mucho por generar políticas de género, expresar y crear leyes para condenar la violencia, bueno, resulta llamativo que un senador se haga de esas expresiones y esas amenazas en público. Referido a lo que decía Leonardo, bueno, no sé si él tuvo la posibilidad de escuchar la charla completa, las dos horas de charla, que eso, no sé, Leonardo, si tú la escuchaste las dos horas completas o... Escuché buena parte, escuché toda su primera intervención, que es larga, que serán 15 minutos. Escuché otras otras, escuché la de Alejandro Cuesta, por ejemplo, del cual me gustaría luego preguntarle algo sobre lo que dijo Cuesta. Es decir, no escuché las dos horas, pero escuché más de una hora larga. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero, volviendo a eso... No, no, no te explico. Yo te explico lo que tú hablas de tirar. No, no es una cuestión de tirar, es hacerse responsable. Acá hay responsables y responsabilidades. Se tiene que entender bien, acá el tema central es la idea de las muertes evitables. En términos médicos, la utilización de la palabra o de las palabras muertes evitables es una situación que utilizamos frecuentemente. Frecuentemente cuando hay situaciones asistenciales y médicas que se pueden prevenir, que tomando medidas se pueden prevenir. Hay innumerables ejemplos, pero en este caso en particular hay una demostrada relación científica y en los hechos y en los datos que asimilan aumento de la movilidad con aumento de contagios y aumento de fallecimientos. Cuando eso sucede por reafirmación de las políticas sanitarias que el gobierno ha implementado, a pesar de todas las recomendaciones que el mundo científico y el mundo médico le está haciendo al gobierno en estos momentos, bueno, eso genera responsabilidades sobre las muertes evitables. Así como en otras situaciones se responsabiliza a las políticas de protección vial o se responsabiliza a las políticas de protección desde el punto de vista alimentario. Bueno, en este caso hay una responsabilidad y hay que hacerlos responsables a quienes toman las medidas de las consecuencias. O sea, no tenemos que tratar de desviar el foco ni ir a la literalidad o darle otra intención que es la intención asistencial y médica de hacer responsable a las políticas sanitarias que hoy el gobierno, en uso de sus facultades, ha tenido. Pero además la palabra responsable es algo que ha utilizado el propio presidente. El propio presidente en una de sus conferencias dijo a partir de hoy, de la confirmación de las decisiones que se tomaban, yo me hago responsable de las cosas que sucedan a partir de ahora. Lo que pasa es que, Trochansky, yo veo que el gobierno es responsable, creo que lo dice, se ha dicho mucho, digamos, es un argumento central y creo que si bien desde el gobierno se responde, está dentro de lo que estábamos escuchando en estos días como debate y no se arma mucho lío. Creo que usted dio una vuelta más de tuerca al asunto, usted dijo, hay que salir a los foros internacionales a responsabilizar al gobierno de todas las muertes que está habiendo. Me parece que no es lo mismo decir que el gobierno es responsable de la política sanitaria, la está haciendo bien o mal. Usted fue más allá, usted tensó la cuerda, me parece. Me parece que es evidente y que por eso las reacciones fueron más duras que lo que se ha escuchado de parte del senador Andrade o de otros senadores del Frente Amplio. Bueno, a mí me gustaría saber, cuando tú hablas de reacciones más duras, si tú justificas la amenaza proferida por... No, yo no justifico ninguna amenaza, pero también le digo a usted, usted tensó, usted hizo toda una exhortación a tensar la cuerda política. De hecho, usted en un momento dice, refiriéndose al momento en que nos fue bien en la pandemia y que había prácticamente un consenso en la opinión pública, incluso también político. Usted defenestra ese momento. Usted dice ahí que ese momento la izquierda como que se dejó ganar por la derecha y se plegó a un discurso de unidad nacional que es falso, digamos, que usted lo ve negativo. Entonces me parece que... Yo no justifico amenazas, pero no se haga el inocente respecto a tensar la cuerda, porque la tensó, no diga que en otro. No, no, yo no me hago el inocente y el relato oficial sobre cómo se ha producido la pandemia y sobre cómo se produjo durante todo el primer año y la agresión que sufrió muchos de los que expresaban posiciones disonantes es lo que en un periodo de dos horas de charla se explicaba a partir de esas expresiones. Tensar la cuerda, o como usted dice, radicalizar, es una situación que tú la tomás así, pero que en el mundo se ha dado entre los colectivos médicos y los gobiernos que han desoído las recomendaciones. Porque esto es una propuesta, cuando se dice responsabilizar de las muertes, se habla de responsabilizar a las políticas sanitarias que el gobierno ha establecido y que pueden ser evitables. Esto es a favor de la vida. Cuando hablamos de organizaciones o de organismos internacionales, es porque esos organismos internacionales protegen los derechos de los ciudadanos y protegen los derechos como es la vida. Cuando hay una forma de evitar una situación, cuando hay una forma médica de evitar la muerte y el fallecimiento de pacientes y ciudadanos, es una obligación moral y ética a ser responsable a quienes están generando esa situación. No, no, la interpretación de tirar muertos la haces tú y si lo tengo que aclarar, no es esa la intención. No, no, usted pide, no, es clarísimo, perdóneme, pero es clarísimo que usted dice hay que salir a adjudicarle todas las muertes al gobierno en los foros internacionales. No, hay que hacer responsable al gobierno de las muertes que están sucediendo y hay que hacer responsable porque es quien es responsable, porque es quien está generando las políticas actuales desde el punto de vista sanitario y quien ha reafirmado y producido una situación en la cual tenemos una apertura total de la movilidad, una movilidad que está directamente relacionada desde el punto de vista científico con las muertes que se producen en un momento que tenemos una alta circulación viral con niveles de entre 3.500 y 4.000 contagios por día en un proceso de vacunación que todos los que estamos en el mundo profesional, médico y científico sabemos que la posibilidad de aparición de nuevas cepas que generen nuevas muertes en el contexto de un proceso de vacunación que no ha inmunizado a más del 30% de la misma es una situación de alto riesgo sanitario y de la cual quienes abogan por esta movilidad mantenida bueno, se tienen que hacer responsables. ¿Qué implica eso concretamente, Trotschansky? ¿Qué implica eso concretamente? Porque yo entiendo cómo razona usted en la medida que usted entiende que el hecho de no tomar más medidas implica que siga habiendo mayor movilidad y entonces mayores contagios y entonces mayores muertes pero lo que ha dicho públicamente el gobierno es que no cree que tomando más medidas efectivamente logre controlar la movilidad entiendo que hay una discusión ahí con buena parte del sistema científico que cree lo contrario pero el gobierno ha dicho eso entonces ¿qué implica ser responsable al gobierno de unas muertes que el gobierno no cree que evitaría si tomara otras medidas? Bueno, pero es que ahí está la discusión o sea, desde el punto de vista médico existen muertes evitables y quien produce o realiza políticas sanitarias que terminan en eso es responsable de la consecuencia que eso trae Pero sin embargo, Trotschansky La movilidad está directamente relacionada eso hay nosotros en otros momentos del proceso de pandemia cuando la movilidad se había reducido notoriamente la cantidad de fallecidos era notoriamente menor que lo que hoy estamos viviendo A partir de diciembre a partir de diciembre y fundamentalmente en febrero se alerta se alerta hay una alerta desde el punto de vista científico de lo que sucedería si se profundiza la apertura de la movilidad Trotschansky y esa profundización después tuvo la realidad la realidad que son más muertes y más uruguayos que fallecen siete embarazadas que han fallecido en los últimos tiempos desde el punto de vista ético es una obligación realizar esta denuncia de que hay muertes que pueden ser evitables es doloroso ese término es doloroso porque cuando uno habla de muertes evitables sabe que habría uruguayos que podrían no haber fallecido pero desde el punto de vista médico es un término que nosotros manejamos muy frecuentemente se entiende eso desde el punto de vista médico pero usted entiende que toda la responsabilidad le compete al gobierno en este tema en particular porque la sociedad también tiene que cumplir un rol de cuidado de responsabilidad hay situaciones que se ven diariamente que tienen una responsabilidad directa en la gente también o sea cuando se participan de juntadas de aglomeraciones de circunstancias en las que no es necesario estar presente y que son también evitables ahí también hay una cuestión de responsabilidad personal de responsabilidad de la gente esto también lo ha dicho el gobierno muchas veces bueno tanto se ha hablado de la libertad responsable usted no considera que también como sociedad hay una falla acá yo creo que esto es una combinación pero no se puede achacarle a la población que realice lo que o que practique desde el punto de vista de la movilidad lo que el gobierno está permitiendo lo que el gobierno ha practicado como mensaje estamos en un proceso de alta circulación viral de alto número de contagios y sin embargo se hacen pruebas pilotos con espectáculos con la realización de pruebas de antígeno en pacientes asintomáticos como fueron los 120 que concurrieron a ese espectáculo sabiendo que las pruebas de antígeno tienen una alta tasa de falsos negativos y que muchos de los que estuvieron ahí podrían haber sido portadores los mensajes que se están dando hacia la sociedad es de que la pandemia prácticamente ya no existe porque si hay una decisión una definición de abrir totalmente las actividades el mensaje que recibe la sociedad es el que se está dando por supuesto que la sociedad y como sociedad tenemos que seguir cumpliendo todas aquellas medidas de protección personal y colectivo y por supuesto que a eso ayudaría notablemente si el gobierno tomara medidas de reducción de la movilidad que son medidas que han tomado otros países otros países que incluso han sido tomados como ejemplo por nuestro propio país que han generado periodos de confinamiento corto dejando solo las actividades esenciales y las actividades que no requieren de esa esencialidad o que no son necesarios para la vida habitual de las personas bueno que sean reducidas con un apoyo obviamente desde el punto de vista socioeconómico que ubique a Uruguay no en el lugar que hoy ocupa que es de los últimos países prácticamente de 190 países en el mundo Uruguay ocupa el lugar 184 de inversión de dinero para paliar las consecuencias de la pandemia entonces es una situación compleja que del punto de vista económico y social y del punto de vista sanitario ayuda que tengamos la realidad actual en los términos que tenemos que hablar en términos de contagios y en términos de fallecidos ahora cuando le contecía recién a Nico usted hizo una especie de elogio o diferenció esta etapa de la pandemia con la primera etapa de la pandemia la cual no fue bien habló de la baja de la movilidad en fin pero en la charla por Zoom usted ahí yo lo repito porque ya se lo dije no me lo respondió usted ahí sobre ese momento del Uruguay usted hace una crítica muy dura en un momento en que el Uruguay pareció estar encolumnado detrás de una serie de medidas sanitarias que venían sobre todo del parte del GACH que el gobierno había tomado suyas pero que venían del parte del GACH y no fue muy bien y si incluso si uno trazara hoy el fin de la pandemia y sacara el balance de cómo no fue a pesar de este momento horrible nos iría relativamente bien por aquel momento en que no fue muy bien en el balance total usted en ese momento es un balance muy negativo a mí me sorprendió más de lo que provocó la reacción de la Silva a mí me sorprendió mucho que en un momento que el Uruguay logró un consenso detrás de la opinión de unos científicos destacados y no fue muy bien usted ahí hablara muy negativamente de ese momento diciendo cómo que era un momento en el cual la derecha había logrado dominar el discurso y como adormecer a la izquierda y en fin para usted no hay posibilidad de un acuerdo nacional es decir de que tengamos momentos de unidad nacional lo que yo entendí que para usted no es viable y si eso ocurre es porque la izquierda flaquea en algún momento y se deja ganar por la derecha entiendo lo que planteás Leonardo la ausencia de unidad nacional creo que ha sido plasmada desde las autoridades de gobierno cuando se han negado sistemáticamente desde el propio inicio de la pandemia a la apertura a la creación de una mesa plural en donde todas las partes estuvieran representadas en lo que yo a lo que yo me refería en el momento habría que ir a las palabras exactas pero a lo que yo me refería sobre el momento del inicio de la pandemia es que ese momento fue de gran responsabilidad que teníamos en ese la la gran incertidumbre lo que pasa es que estoy en el teléfono y me llaman por procesos asistenciales de los cuales también soy responsable en ese momento hubo no 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 hubo hubo una gran responsabilidad de las personas pero también hay que recordar que hubo una agresividad notoria desde el punto de vista del gobierno hacia las propuestas que realizaban los médicos que era una serie de etapas de confinamiento desescalamiento y protección social y que resultaron en una disminución de la de la de la de la circulación viral también por la concientización que habían realizado los grupos académicos científicos y médicos y eso no fue en ningún momento reconocido acá hubo una insistencia de que los colectivos médicos proponían una cuarentena obligatoria cuando en ningún momento se habló de obligatoria se hablaba de una cuarentena producida por las medidas que debía tomar el gobierno que en definitiva fueron las que se tomaron y hubo una agresión permanente ese matiz que está poniendo ahora ha sido construido me da la impresión y capaz que me equivoco a posteriori en ese momento la descripción de una cuarentena o sea la presión y el presidente lo ha dicho muchas veces que venía de parte del SMU proponiendo una cuarentena en este momento uno pone en Google cuarentena SMU 2020 y le aparecen un montón de notas replicadas por el SMU a propósito de todo lo que se estaba pidiendo de parte del sindicato médico uruguayo una cuarentena y iba en oposición a lo que estaba haciendo el gobierno o sea ahora si hay una construcción de que en realidad esa cuarentena fue y quedate en casa pero en ese momento la presión y la discusión pasaba por una oposición no se veía SMU diciendo bueno esto es lo que está el gobierno está haciendo lo que nosotros queremos era todo lo contrario la lectura política del momento la lectura política de ese momento fue que había un colectivo médico que proponía una cuarentena es decir un confinamiento en un periodo delimitado de tiempo para disminuir la circulación viral y desde otros sectores se instaló la palabra obligatoria ustedes pueden leer los documentos de todas las organizaciones médicas que se produjeron en ese momento de inicio estamos hablando de marzo y en ningún momento se mencionaba la palabra cuarentena y obligatoria perdón en ningún momento se realizaba la palabra obligatoria y en definitiva lo que se terminó haciendo fue una cuarentena o no es una cuarentena cuando el gobierno de forma atinada toma medidas pedían decretar pedían decretar la cuarentena general eso no es una recomendación lo dicen las propias que tú me preguntaste y yo te tengo que contestar como entrevistado que soy en ese momento el gobierno en los hechos generó una cuarentena o no es una cuarentena enviar a todos los funcionarios públicos a su casa no es una cuarentena cerrar los shopping no es una cuarentena determinar apertura de los locales en determinado horario no es una cuarentena reducir los aforos o la cantidad de personas que pueden viajar en el transporte colectivo eso en los hechos fue una cuarentena una cuarentena obligada por las medidas o sea que las medidas generaron y determinaron determinada situación desde el punto de vista social solo que al no ser explicitada se evitó generar un apoyo del punto de vista socioeconómico para que quienes estuvieran castigados por la situación de pandemia no fueran ayudados por el gobierno que se mantuvo ausente en eso también como repito el Uruguay ocupa de los últimos lugares entre 190 países que en cuanto a inversión estatal para proteger a sus ciudadanos en términos económicos y sociales en la pandemia de 190 países aproximadamente Uruguay ocupa el lugar 184 y en aquel momento hay que recordar que lo que claramente generó el éxito también fue el gran aporte de la comunidad de los recursos humanos que atendían en los domicilios saturados por pacientes porque hay que recordar también que en aquel momento realizábamos 300 test por día con porcentajes de positividad muy similares a los que tenemos hoy o sea que estábamos ante una situación también de circulación viral compleja pero que entiendo yo y obviamente puede ser discutible no solo fue por el relato oficial que durante mucho tiempo se mantuvo que fue gracias al éxito únicamente del gobierno sino fue que también contribuyó la concientización social que los colectivos médicos generaron en esa insistencia de disminuir la movilidad y de pedir una reducción de la movilidad y en esa concientización sobre una realidad que se veía como algo de pocos casos pero que nosotros sabíamos que no era real e incluso se manejó durante mucho tiempo la necesidad de aumentar los números de test seguramente ustedes recuerdan hubo una discusión a partir de la necesidad de llegar a mil test que hoy visto en el día de hoy obviamente son muy pocos pero entonces hay que hubo éxito del gobierno eso lo reconocemos todos y los se ha reconocido que hubo un relato oficial que no tuvo posibilidad de buscar posiciones alternativas claras sobre lo que estaba sucediendo sobre todo desde el punto de vista económico y social de sostén a la situación también lo hubo entonces no hay que tener miedo a algunas palabras relato oficial es un relato que construye el gobierno alternativas a ese relato oficial no hubo claras pero lo que más preocupa no me centraría en eso que ya pasó me centraría en el día de hoy hoy tenemos contagios de más de casi 4.000 fallecidos en el entorno de las 60 personas por día un sistema sanitario saturado unos recursos humanos que sostienen esa saturación y un gobierno que ha abierto totalmente la movilidad y que nos habla de un proceso de vacunación futuro que todavía no es real en un contexto de alta circulación lo cual desde el punto de vista médico científico es totalmente riesgoso para el futuro Julio tenemos que cerrar pero antes me gustaría hacerte dos preguntas cortitas porque esta presentación de esta denuncia ante foros internacionales qué consecuencia puede tener para Uruguay o sea qué implica esta denuncia y lo segundo que quedó ahí sobrevolando pero que también me interesa y me parece importante saberlo es qué va a quedar esa invitación al juzgado al senador Da Silva empiezo por lo primero que parece lo menos relevante en términos de lo que está sucediendo en el punto de vista sanitario lo que yo espero como ciudadano es que haya una retractación de los dichos del senador no solo del senador Da Silva sino también del senador votana que haya un pedido de disculpas y que haya yo recuerdo palabras del presidente que ha dicho si un servidor público insulta a alguien por pensar distinto no tiene lugar en este gobierno espero que siga ese mandato de sus palabras y que haya al menos un pedido de disculpas no necesito que sean públicas sino personales y en privado de quien ha agredido y ha amenazado de esta forma referió a la primera pregunta como ustedes saben y si han escuchado completamente la charla surge a partir de una pregunta que uno de los participantes realiza en cuanto se ve posibilidad de hacer otro tipo de cosas y bueno la contestación es que la posibilidad de denunciarlo y entiendo que debe evaluarse esa posibilidad de denunciar estas muertes y esta situación sanitaria que estamos teniendo hoy que pueden ser evitables en un gran número un número importante ante organismos internacionales de diferente porte bueno se maneja la corte interamericana o a nivel nacional el instituto nacional de derechos humanos pero son planteos que se han empezado a evaluar que no tienen una fecha concreta de realización y que surge como respuesta a la pregunta de si existe esa posibilidad ¿Y van a ir a la justicia también algún recurso de amparo también se había mencionado que se estaba analizando? También se menciona o sea las posibilidades desde el punto de vista legal son varias hay personas que obviamente desde el punto de vista legal y en materia legal saben mucho más que yo y han sido conversaciones que han comenzado a haber pero que bueno que después habrá que ver si procede si los tiempos en los que se hace tienen o no una repercusión directa en la situación actual lo que sí está claro que el planteo actual es la de proteger la vida y si hay algo que hacer desde el punto de vista legal va en el sentido de proteger la vida como derecho humano que tenemos como derecho ciudadano que tenemos y como elemento que el Estado debe proteger y debe desde el punto de vista conductual y de las políticas realizar todo lo posible para hacerlo ¿Ustedes buscan una condena al gobierno a las autoridades uruguayas a nivel internacional o una crítica porque si no ¿cuál es la razón de presentar un recurso así? Pueden ser condenas pueden ser sugerencias pueden ser observaciones pueden ser una serie de situaciones que hagan repensar a nuestro gobierno las políticas sanitarias que están haciendo pero sobre todo lo que hay es una necesidad de plantear en organismos internacionales la protección de la vida como derecho humano que cuando un gobierno tiene a todo el mundo científico a todo el mundo profesional a todos los recursos humanos en la salud recomendando la forma de evitar muertes y de proteger la vida bueno es necesario que quizás otros en forma independiente y por fuera de la realidad de nuestro país también recomienden que esa protección de la vida a la cual como médicos estamos comprometidos sea asegurada y observada por nuestro gobierno en el sum el doctor Alejandro Costa Cuesta perdón Alejandro Cuesta si bien coincide con la medida que tendría que haber otra política de parte del gobierno también dijo en un momento que lo que hace el gobierno tiene una correlación con lo que los estudios de opinión pública marca que quiere la gente la gente quiere no quiere restringir la movilidad la gente quiere una situación como más o menos como la que estamos pensó en lo que dijo Cuesta pero con Cuesta justamente lo que él dice es que un gobierno son palabras de Alejandro Cuesta y quizás debería explicarlas él pero tengo claro porque hablo frecuentemente con Alejandro lo que él dice es que el gobierno en vez de manejarse por las recomendaciones científicas y de proteger la vida en base a esas recomendaciones científicas se maneja por opiniones de opiniones de opinión pública valga la redundancia y que eso determina la conducción sanitaria y la conducción política actual lo que está claro y lo que él también dice en esas palabras es que la protección de la vida está supeditada a las opiniones y a las encuestas que el gobierno toma en cuenta entonces creo que deberíamos ir por otro lado porque un gobierno tiene que llevarse por lo que piensa la ciudadanía en cuanto a la necesidad de movilidad tiene que llevarse por políticas que protejan la vida y estar por encima de las opiniones de los ciudadanos que pueden tener diversas motivaciones y diversas realidades que hacen que uno exprese la opinión y también esa opinión obviamente a veces está condicionada por los mensajes que el propio gobierno está dando en cuanto a una etapa superada como decíamos haciendo pruebas piloto hablando de una situación desde septiembre hablando de un momento que teníamos que brindar abril pero sin embargo hemos pasado prácticamente dos meses en los cuales se ha elevado notoriamente y se ha profundizado la situación de gravedad entonces el gobierno como tal tiene una responsabilidad que excede y que necesariamente debe exceder lo que es la opinión pública en cuanto al análisis de la realidad eso se da en muchas de las cosas en muchas de las regulaciones que tenemos en nuestro país en muchas de las leyes que nuestro país tiene que a veces pueden ser no necesariamente del agrado de las personas pero que como país como país que tiene una necesidad de regirse por aquellos elementos que protejan al ciudadano como buen padre de familia bueno tienen que tomarse a pesar de las opiniones que puede tener la ciudadanía respecto a eso si en este caso hay una opinión pública y hay una mayoría parlamentaria también que la sostiene pero bueno así son las democracias exactamente una democracia que hay que mantener preservar y se mantiene y se preserva en la libertad de expresión en el respeto a las opiniones diferentes y en la ausencia de agresiones por parte de quienes deben ser vigilantes de esa democracia y esperemos no caer nunca en grietas como las que han caído otros países y no les ha ido muy bien y bueno hay gente que la fomenta seguramente que no Julio Trochan muchísimas gracias por estos minutos tenemos que cerrar muchas gracias ha sido muy amable hasta luego pasé bien doctor gracias hasta luego bueno momento de